Ahora con Dio Lluveres, dirán ustedes, Alexito, ¿quién es Dio Lluveres? Dio Lluveres es el productor de Venga la Alegría, y entonces hizo una dinámica en Instagram donde respondió diversas preguntas sobre el programa de televisión que produce y hubo varias respuestas que nos llamaron mucho la atención, por eso es que decidimos hablar justamente de esto. Mira, ahí te voy a decir lo que le preguntaron y lo que contestó. ¿Cuándo termina? Quiero cantar. Ok, esta fuiste tú, fuiste tú de seguro a el que le preguntó. No, no, yo no andaba por ahí. Tú tienes esta duda. Ya estamos en los últimos días rumbo a la gran final. ¿Quién es tu gallo? Yo ya me hice bolas, ya no sé ni quién está. Como de regresaron algunos. Mira desde que se salió Bella Aldama, yo le dejé de seguir la pista. Bella de la Vega. Bella de la Vega. Que anda de novia con Juan Antonio de Tuerts. Oye, si ya tiene galán nuevo, ¿verdad? Ya, este, ¿qué menos que es? A los nueve meses. Sí, menos de un año. Si hubiera nacido el niño, ya tiene novio. Y OnlyFans y de todo. Y de todo, es que la vida le cambió. Bueno, le siguieron las preguntas para Dio Lluveres. ¿Tienes pensado meter a Ingrid Coronado de conductora para fin de semana? Y él respondió, no. Ingrid Coronado regresó a su casa azteca a conducir un gran proyecto. Todos a bailar. Ok. Ingrid descartada, ¿eh? Bórrala. No regresa. Totalmente. Porque, bueno, acá dice, ¿por qué no pones de conductora a Daniela, a la bebechita? Ya ves que es tan encantadora y dijo, vienen grandes sorpresas con bebechita en Venga la Alegría fin de semana. O sea, que vuelve a la pantalla, ¿no? Después de enamorándonos. Después de cocina, de Masterchef. Exacto. Y pues, bueno, bebechita estaría en Venga la Alegría fin de semana. Eso es lo que dice Dio Lluveres. Me puede encantar. Veía la más inolvidable, dicen acá. Luego le dice a alguien más, me molesta que metieran más participantes a Quiero Cantar. Y él responde, por. Y por. Nadie más merece una oportunidad. Esa fue siempre la idea. ¿Qué esperabas? ¿Estás consciente del tiempo, el talento y el dinero que se invierte en esto? Ay, Dios mío. Si solo dijo que no le gustaba. No que le viera una cátedra de televisión. Uno. Bueno, cuando cambian a los conductores de Venga la Alegría. Órale. Todo lo que le preguntan. Dice, si por mí fuera nunca. Todos hacen un excelente trabajo y nos funcionan excelentemente al aire y como unidad de negocio. Que somos, ¿te afectan? Esas son palabras de Laura Zapata. Como que ha convivido mucho últimamente con Laura, ¿no? Y luego le ponen, amo a Venga la Alegría. Y ya contestó, millones de mexicanos coinciden contigo. Ah, pero no dice gracias. Cuánta soberbia en un solo ser. Claro, pero bueno. Ok, ok. Bueno, ni modo. Así pasa. Así es la industria, ¿no? Se les infla el ego bien cañón. Siempre. Cuando tienen espacios muy... La bebechita es lo máximo. Y se lesita la anteros. Ay, sí, la bebechita nos encanta. Se reveló en... Yo no la conocía más que en... El máster. Medio, medio en enamorándonos y ahora en máster. Sí, está padre. Que se encantará, ¿no? Elvia Corta nos manda un super chat. Muchas gracias desde Canadá, 149. Gracias por los corazoncitos. Y por supuesto por el super chat, mi Elvia. Saluditos hasta Canadá. No, por favor, la bendecida, ¿no? Dice Gloria Osegueda. O sea, la bebechita, ¿no? ¿Por qué no quieren a la bebechita? ¿No les cae bien? Yo pensé que si nos cae bien a todos. Producer Laura Zapata es más ácida que un limón, dice Maris. Ay, Dios. Más ácida que un limón. Que bebechita salieron en... Enamorándonos y...